¡Suscríbete al canal! Que hasta cocina hay por ahí perdido en los anales de la historia También tienes versión clarita y versión oscurita Dependiendo de la luz que hay a tu alrededor O que no quieras cansar esos hojazos bellos que te cargas En fin, todo lo encuentras directamente y de manera gratuita En iOS y Android como Epic Network Y a mí me encuentras también por ahí adentro y en otros lados ¿Cómo me equivoco? Si no entienden, es como que la versión para boomers, o sea en blanco Y la versión para gente cool, o sea en negro A mí siguen todos dados como Guillermo H. Mata Ahí estamos a hablar acerca de la aplicación de Epic Network O de cualquier cosa que tú quieras comentar Oigan, ¿y a ustedes han tenido alguna pareja a la que le piquen las costillas en el trabajo? Cuéntenme, me interesa saber todo el chismecito Encuéntrenme en mis redes sociales como Aria Ruiz138 Miren, yo no quiero decir, pero que hay gente que se pica las costillas Yo, miren, ya no les puedo dar más información A menos de que vayan a mis redes sociales Les pasó todo el chisme como Frida Araujo A mí las únicas costillas que me pican son las que están en la esquina Que le ponen un barbecue bien bueno A mí me gustó el chiste Si quieren hablar de otras cosas más productivas o más interesantes Búsquenme en todas mis redes sociales como Ángel Caramont Háganlo por favor, ahí seguro que les doy risa a Ángel Caramont A mí me gustó Y bueno, es así como nosotros nos despedimos con ese gran chiste Hay muchos aquí Pero nos vemos la próxima, ¿en dónde chicos? En Gamertash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!